Mi hermosa gatita Mary, ¿qué mensaje tienes en estos momentos? ¿Qué mensaje tienes para los Tauro? ¿Qué mensaje tienes para los Tauro en estos momentos? Y mi hermosa mariposa, también, ¿qué mensaje tienes? Gato o gata fogosa. Eres todo fuego y quien esté a tu lado sabrá lo que es el furor y las emociones. Y quien esté a tu lado nunca sentirá que todos los días son iguales. Bueno, para mi Tauro, sois personas que lo vivís todo con mucha gran emoción. Y sobre todo, pues, os están diciendo que las personas que estén a vuestro lado nunca sentirán que todos los días son iguales, ya que sois personas muy especiales. Recuerda que el juego es la asar de cualquier relación. En lo sentimental, procura ver el mundo siempre con ojos nuevos e ilusión. Bueno, pues, tenéis que recordar que en esta vida todo es un juego. A veces se tornan los juegos un poco, digamos, el sufrimiento. Otra vez en los juegos son más agradables. Pero que siempre tenéis que mirar a la vida con esos ojos nuevos llenos de ilusión. Y os ha salido la mariposa del aire, la inspiración. Imagina como la brisa fresca de la mañana va despejando tu mente. El elemento aire te ayudará a despejar tu mente y respiración. Bueno, pues, también tenéis que controlar la respiración y, sobre todo, pues, buscar métodos de relajación y donde podéis despejar vuestra mente. Este elemento, sobre todo, os ayudará a despejar vuestra mente de todo eso. Gracias, mi hermosa gatita Mary, por este momento.